La ley que sanciona maltrato animal con cárcel recibe aval de comisión legislativa tras cinco años de estancamiento. Logran fotografiar la galaxia más lejana jamás vista, formada 400 millones de años después del Big Bang. Solo dos de las seis mujeres que lucharon en segunda demanda por fertilización in vitro tienen edad para optar por técnico. Hoy es jueves 3 de marzo y esta es la noticia más importante. Cinco años después de que se presentara la ley de bienestar animal, los diputados de la Comisión de Ambiente la aprobaron este jueves mediante un texto sustitutivo con una redacción más explícita de algunos artículos y con la disminución de las penas de cárcel. Creo que es un primer paso y esperamos tener una ley de la República, esto va a pasar a plenar. El telescopio espacial Hubble logró romper el récord de distancia cósmica con la observación de la galaxia más lejana jamás vista en el universo. Se trata de la galaxia GNZ-11, la cual existía solo 400 millones de años después del Big Bang y proporciona nuevos conocimientos sobre la primera generación de las galaxias. Solo dos de las seis mujeres que lucharon en un segundo pulso contra el Estado para que se les permitiera la aplicación de la fecundación in vitro en suelo nacional tienen la posibilidad de optar por la técnica debido a que la ventana biológica para quedar embarazadas de las otras cuatro superó el límite de edad pues tienen más de 45 años. Tienen edades de 46, 45, 44 años, ya la edad no les permite. Tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.